Menudo p*** lío de series. Hace nada salía la tercera temporada de American Gods y sabemos lo difícil que puede ser retener la información de las temporadas anteriores. Por eso queremos ayudarte. Como somos unas grandes almas caritativas, para no hacerte perder el tiempo hoy nos hemos marcado el reto de resumir la primera temporada de American Gods en tan solo 100 segundos. Esto es... ¡Toda 100! Vamos allá. La premisa de American Gods es sencilla. Dioses antiguos versus nuevos dioses. La historia empieza con este tío, Shadow Moon, que se ha tirado tres años en la cárcel por haber intentado robar un casino. Sale de prisión antes de tiempo por un desafortunado evento. Su esposa y su mejor amigo han muerto juntos en un accidente de coche. En el vuelo de vuelta a casa se encuentra con este otro tío, el señor Miércoles, que le ofrece un trabajo de guardaespaldas, pero Sombra le rechaza. Moon va a ahogar sus penas en una tasca de mala muerte, la que se encuentra otra vez con Miércoles y con un tío llamado Matt Sweeney, un leprecau. Y el pavo este le da una buena tunda, pero él le gana una moneda. Cuando Sombra va al funeral de su esposa, se entera de que murió con la p*** de su mejor amigo en la boca. Enfadado, Moon arroja la moneda que le ganó a Matt Sweeney encima de la tumba, haciendo que su mujer, uh, reviva. Luego Laura, la mujer muerta, salva a Sombra de Technical Boy, uno de los nuevos dioses. Shadow despierta sin saber qué ha pasado y va a pedirle explicaciones a Miércoles. Total, que juntos empiezan una campaña de reclutamiento de los viejos dioses para ir a la guerra contra los nuevos. Y convencen a este, a esta, a esta y a esta. Luego Sombra y Miércoles atracan un banco. Al volver al motel se encuentran con Laura, la mujer muerta de Sombra. Poco después la policía les detiene por la bromita del banco, mientras Matt Sweeney encuentra a Laura y le exige que le devuelva su moneda. Después de una pelea, Matt Sweeney confiesa que la paliza que le dio a su marido fue un encargo de Miércoles. Mientras Miércoles y Sombra están en la cárcel, aparecen medios y el señor World, dos de los nuevos dioses más importantes, para ofrecerle un trato a Miércoles. Trato que, como era de esperar, rechaza. Entre toda la confusión, Sombra y Miércoles escapan. Los dos van a ver a Vulcan, el antiguo dios de las armas que ahora está aliado con los nuevos dioses. Miércoles le pide que le forje una espada con el fuego de su volcán e inmediatamente después, pa, le mata por ser un traidor. Como última parada, Miércoles y Sombra acuden a una fiesta en honor a Ostara, diosa de la primavera y la resurrección. Ahora reconvertida en la Pascua y de buen rayete con los panas de los nuevos dioses. Durante todo este paseo, Matt Sweeney se asocia con Laura para resucitarla de verdad. Y llegan a la fiesta de Pascua para pedirle que la resucite. Pascua les dice que no puede, porque él ha matado un dios, Miércoles. Además, Sweeney confiesa que también organizó el encarcelamiento de Sombra. Miércoles logra convencer a Ostara de que en realidad en esta festividad ella hace el trabajo y es Jesús el que se lleva las plegarias. Ostara entra en razón después de que los nuevos dioses intentan acabar con los viejos ahí mismo y que Miércoles rebele de que es en realidad o bien. Como plato final, Ostara maldice América arrebatándoles la primavera. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te hayas enterado bien de toda la vaina y estate atento, porque en el próximo Todo a 100 resumiremos la segunda temporada. Hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!